¿Cómo afrontar la vuelta en Brasil con este resultado negativo, sabiendo que aún no podrá contar con algunos de los jugadores que por lo general son titulares? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, sí, la verdad que un resultado negativo, complicado, porque necesitamos ganar en Brasil y hacer dos goles, mínimo para ir a penales. No es fácil, pero bueno, llegado el momento, evaluaremos el plantel y trataremos de hacer lo posible para poder ganar y poder lograr la clasificación que sabemos que es difícil. Después, bueno, lamentablemente como la pregunta, ¿cómo afrontarlo? Y bueno, como lo estamos afrontando hasta ahora, intentando ir partido a partido, buscando lo mejor, lamentablemente nos condiciona porque quizá para este partido nosotros, bueno, llegamos con una seguidilla importante, ¿no? Porque habíamos jugado el fin de semana y tuvimos que utilizar a todos los jugadores porque estamos en la pelea de campeonato. Entonces, como que también eso va en contra, ¿no?, de jugadores que vienen mucho sin ritmo y que tenemos que jugar seguido. Pero bueno, es la realidad que nos tocan y hay que afrontarlo, hay que afrontarlo y no mirar hacia atrás y tratar de, bueno, de hacer todo para lograr lo mejor. Andrés Villamarín, Radio La Red y Liga TV, profesor, sienten que la llave se cerró en favor de Santos con esta derrota y permítame consultarle sobre la ausencia de medios centros que se evidenció con la mancuerna Vega Alcibar, con poco equilibrio y descompensados en retroceso. Gracias, buena noche. Bueno, no voy a hablar de lo último, cosas que, bueno, que uno evalúa con los jugadores. Después, bueno, creo que todavía hay posibilidades, es verdad que es favorable a ellos, son favoritos ellos porque tienen una ventaja, convertidos en dos goles y terminan de local. Así que es favoritismo para ellos, pero bueno, esto es fútbol y hay que hacer todo y lo haremos, haremos todo lo posible para poder lograr el resultado que nos conviene. Joana Calderón, Gol TV. Profesor, de la lectura de este compromiso ante Santos, ¿cree que tendrá que cambiar su idea de juego de lo que venía manejando con los otros elementos, prácticamente con los titulares, sobre todo en la banda derecha, con Quintero y Perlaza, donde al Choclo no se lo ve cómodo jugando por dentro a comparación de lo que expone con su nino cuando juega por el pasillo interior? Y lo mismo con Muñoz. Además, que en el retroceso no es el mismo apoyo por dentro. Bueno, yo respondo preguntas, ahí escuché una opinión. Bueno, a mí si me hacen preguntas las puedo responder, pero si van a hacer una pregunta con una opinión es difícil para mí poder responder. Nosotros tenemos una idea de juego que la hemos manejado hasta ahora, que nos tiene en la pelea de campeonato, y bueno, hoy lamentablemente con un resultado negativo que nos complica porque se hace más complicado. Hemos ganado la primera etapa y así hemos mantenido la idea de juego en todo este proceso que llevamos, ¿no?, de tres años con muy buenos resultados. Yo creo que pasa por pequeñas cosas que nos han complicado. Hoy el partido, independientemente que no hicimos el mejor partido, pero yo creo que el rival tampoco hizo mucho más mérito para quizás el empate hubiera sido lógico porque ellos tuvieron alguna contra, nosotros el primer tiempo habíamos generado alguna. Pero bueno, es fútbol y ellos convirtieron y tienen su mérito, ¿no? Entonces tampoco hay que decir por un resultado que hay que cambiar todo, ¿no? Hay que tener los pies sobre la tierra y a través de esta idea de juego es que nosotros, bueno, como ustedes saben, estamos en la pelea de campeonato y bueno, y seguimos la lucha en la Copa también. Seidna y Galarza, Hat-Trick Sports de Ecuador. Profesor, repito, ¿qué le sorprendió del planteamiento táctico que propuso Santos en el partido? No, lo único que Sotelo se tiró más por el medio, que él venía jugando por fuera. Después esperábamos un partido así, sabíamos que ellos iban a jugar a las contras, que no iban a esperar, que nos iban a poner, bueno, los tres volantes en el medio con los dos por fuera, que iban a trabajar con los laterales nuestros, como lo veíamos en los partidos del campeonato local, y que después iban a salir rápido, ¿no? Con, bueno, el Mariño, el Zurdo, con Sotelo por fuera, con Cayo, con los tres que generalmente se sueltan y alguna jugada esporádica con algún lateral como la jugada del gol, ¿no? Con Pará que se soltó. No nos sorprendieron, quizá tuvimos alguna jugada puntual, algún error puntual, y a partir de eso que, bueno, nos convierte en dos goles, y la verdad que nos quedamos de repente sin respuesta, porque es verdad que en los últimos minutos no fuimos el equipo que uno esperaba, hicimos variantes ofensivas que en líneas generales no terminaron de ser lo que esperábamos, porque, bueno, intentamos, buscamos el partido cuando estábamos empatando, y, bueno, y no se dio ser el equipo ofensivo que queríamos. John Lester, Hidrobo, de Radio Ondas Cañaris, de Ecuador. Profesor, ¿habrá que apelar a la calidad individual de los jugadores para dar la vuelta a este marcador y de su experiencia en este tipo de partidos? Sí, hay que tener hoy tranquilidad, tenemos un partido el viernes también, quizá ellos, si uno analiza, ellos el fin de semana rotaron, muchos de la mayoría de los jugadores no tuvieron prácticamente una exigencia porque rotaron el plantel, nosotros, como les decía, nosotros tuvimos que jugar con todo porque estamos en la pelea de campeonato, y eso también te puede pasar factura, ¿no? No es excusa, pero es la verdad, porque cuando venís con jugadores sin ritmo y tienen que jugar seguido, eso es lo más complicado. Hoy, yo creo que, bueno, tenemos que pensar en el viernes, tenemos un partido importante porque, como les decía, estamos en la pelea, y después, bueno, pensaremos en el martes a dejar todo, hay que dejar todo porque es la última posibilidad que tenemos, y, bueno, la confianza está y trataremos de llegar con la mayor fuerza posible para encarar con todo ese partido, que ojalá que podamos hacer un partido para... ¡Gracias! ¡Gracias!